Buenos días, qué gusto saludarles chicos, buenos días acá en Nicaragua en las 7 más 35 minutos, un gran abrazo con sabor a la catamal, con olor a pinol y sobre todo con buena vibra. Buenos días, ¿cómo van a ser chicos? Bien, muy bien, muy bien, siempre es un placer, siempre es un placer viajar imaginariamente a Nicaragua, la buena vibra llega y nosotros somos muy felices de poder estar con vos en una de las últimas charlas del año. Se nos pasó el 2021 que ha sido un año verdaderamente complicado en el comienzo y termina siendo un año de buenas noticias en el cierre, con una reactivación turística en casi todo el mundo, así que nada, contentos, contentos de poder charlar con vos nuevamente. Feliz, contento de saludarte a gusto, Eugenia, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver, qué chery. Feliz, hace como meses que no nos vemos, Jorge. Nos tenía, a gusto, nos tenía castigados sin la presencia de Eugenia, un programa de 360.travel, no es programa, sino estamos los tres acá, el FA. Es verdad, es verdad. Jorge, y antes de ir al foco, ¿no?, de esta charla, lo que nos traes hoy, el viaje que nos traes preparado, te quería preguntar algo personal, ¿sueles viajar para algún lado en época de fiestas? Pues mira, en mis temporadas altas de viaje, no, lamentablemente en la temporada navideña no me gusta mucho viajar por tráfico y cosas, además de que en mi ciudad donde yo vivo, en la ciudad de León, pues está mi familia, así que pues no me muevo para nada en fiestas navideñas. En mi temporada alta, que yo le digo, es mi temporada alta de viajes, pues generalmente oscila entre junio y noviembre, por ahí, más o menos. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, momento de surfear de la mano de nuestro amigo Jorge Vallejos, porque es una actividad que se viene cada vez más fuerte en Nicaragua, ¿no es cierto? Así mismo, mi querido Augusto, y esta vez comenzamos con nada más y nada menos que desde las playas de San Juan del Sur, que son conocidas por sus enormes, grandísimas olas, y es que hay más de 60 kilómetros de playa alrededor de San Juan del Sur. La mayoría no descubierta por las grandes masas, lamentablemente. El viento es venerado porque sopla todo el año. Los surfistas dicen que pueden ser un poco más difícil surfear en Nicaragua que en el vecino país de Costa Rica, pero pues esto lo vale. Las playas más conocidas son, por ejemplo, Playa Maderas, Playa Hermosa, increíble el nombre, Los Perros, y Popoyo. La mayoría de las playas son accesibles desde la ciudad de El Hermoso, San Juan del Sur, y pues necesitan un vehículo alto, de preferencia 424, para llegar por medio de transporte público. Es un poco, un poquito más difícil, y pues hay algunos hoteles que ofrecen transporte y hasta paquetes de surf, muchachos. Es un lugar, Nicaragua, muy elegido para el deportista que practica surf, más allá de que, si bien es una actividad que quizás la persona que va a conocer Nicaragua, que quizás no conoce mucho del deporte, puede realizarlo, el deportista profesional también elige, ¿no? Sí, no, al final es como decirte que acá en Nicaragua el surf y las playas es una combinación perfecta, especialmente en San Juan del Sur, puesto que es el principal destino turístico de Nicaragua para los surfistas. Te recomiendo siempre que vayas a San Juan del Sur, puesto que siempre te traigas a tu bloqueador, y por supuesto, si tenés interés en conocer pequeñas tiendas, algunos restaurantes, y todo enfocado al turismo de temporada que viene a disfrutar de la ciudad más famosa de la costa pacífica nicaragüense, pues también es sano. Bueno, pero no solo es esto en San Juan del Sur, alrededor de ella, te comento, se concentra un turismo mochilero, y es lo interesante, que gracias a las magníficas playas para practicar surf, o simplemente para tomar el sol en una de las mejores playas de Nicaragua, por ejemplo, por ejemplo, Playa Coco, San Juan del Sur, es una población situada en el distrito de Rivas, al suroeste del país, muy cerca de la frontera con Costa Rica. San Juan del Sur fue descubierta definitivamente por el español Andrés Niño, en 1523, cuando buscaba una vía de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico. Te quería preguntar, Jorge, si tienes información actualmente, si ya se están recibiendo surfistas, deportistas, si ya se están moviendo las playas, se encuentran recibiendo visitantes, y si sabemos de dónde suelen llegar, si hay alguna preferencia. Bueno, sí, definitivamente, sí ya están abiertas también las escuelas de surf, te comento que hay muchas allá en San Juan del Sur, y pues posiblemente la principal actividad que se desarrolla allá es eso, ¿no? El surf, te comento de que las escuelas están aperturando matrículas, y esto es una muy buena opción, porque eleva el turismo, al menos de la ciudad y también del país, pues obviamente, y te comento que además de eso, cada hora de clase para aprender a surfear, tiene un costo de 45 dólares. La preferencia en las nacionalidades que nos visitan siempre está Norteamérica. Bien, y los hospedajes, porque nos hablabas un poco de un movimiento mochilero, suelen ser hospedajes muy particulares, lindos, agradables y con muchas propuestas. Contanos un poco con qué tipo de lugares nos encontramos en estas playas. Bueno, San Juan del Sur no es una ciudad muy barata que digamos, puesto que al final no, para poder lograr tener una visita un tanto considerable, pues vamos a tener que gastar, y gastar un poquito más de lo que esperaba. Te comento de que un hospedaje allá en San Juan del Sur oscila entre los 10 y los 50 dólares, dependiendo de cómo nosotros querramos estar. Ahora bien, también se ofertan tipos mochileros, en la cual hay una litera, hay una cama, un cuarto compartido con seis personas que no conoces, pero que al final resulta un poco más económico, hasta los 6 dólares. Estos mismos hospedajes ofertan el servicio de comida que oscila entre los 2 y los 5 dólares, dependiendo de si es desayuno, almuerzo o cena. Jorge, esta es una pregunta, más que nada una opinión, quiero saber tu opinión, para la gente que está viendo el programa, porque el surf es una actividad que se hace y se practica durante todo el año, más allá del estado climático. Vos en Nicaragua, ¿qué consejo le darías a las personas y a la gente que está viendo este programa? ¿Cuál es la época del año en Nicaragua en donde vos recomendás ir para poder disfrutar verdaderamente de este deporte? Yo recomiendo que vayan entre junio y diciembre, porque son las buenas épocas de cara a la pesca y al avistamiento de tortugas. De hecho, también en Semana Santa, su población es súper, súper dada a lo que es la pesca, la casa y además de esto, pues, obviamente, lo de recolección de huevos de tortuga. Ahora bien, con respecto al tema de los hospedajes, se me había escapado algo, muchachos. Y bueno, ¿qué les cuento? Les puedo decir de que entre más cerca de la playa estés, más caro te resultará quedarte en San Juan del Sur. ¿Podemos hablar de dificultades? Hay playas que son elegidas por personas más expertas, hay playas que son elegidas por personas principiantes. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Al final, por ejemplo, Playa Maderas es una playa semiprivada. Te digo esto porque Playa Maderas es, además de ser una playa semiprivada, turismo un tanto más elevado, más costoso. Porque ingresar a la playa tiene un costo de al menos cinco dólares. No puedes ingresar, lamentablemente, si estás, por ejemplo, en traje no apto para los dueños del local. Obviamente, ellos tienen un poco de reservas al estilo turístico. Y pues, lamentablemente, podríamos decir que ese sería como el negativo de la playa. Que exigen un tanto más allá de que pagues la entrada, pagues el boleto de pase, sino que también exigen otro tipo de materiales al final. Y pues, esto de pro-pandemia, dicen ellos, están costeando el tipo de entrada. Están limitando, más bien, el tipo de personas que llegan. Si, por ejemplo, te escuchan toser, inmediatamente vas para ferro. Bien, es un dato muy importante con respecto a lo protocolar también para llegar a Nicaragua a practicar este deporte. Una curiosa para cerrar, no sé si Eugenia tendrá alguna otra. ¿Tenés otra más? Bueno, yo quiero dejar la mía para el final porque es algo casi personal para preguntarle a Jorge. No, lo último que quería saber era también si Nicaragua tiene una buena oferta para comprar equipamiento, ¿no? Si alguien lo requiere o si vamos a aprender, si es un buen lugar. ¿Estas playas tienen lugares para adquirir el equipamiento indispensable? Sí, sí hay lugares, de hecho, en San Juan del Sur hay, en las mismas escuelas, se han desarrollado este tipo de negocios en los que han proliferado también venta de tablas para surf y también todos los aditivos que se necesitan. Es importante recomendar siempre de que en estos tipos de lugares, por estar cerca de las costas de la playa y además de estar en lugares turísticos, el costo es súper elevado. Entonces, si usted va para San Juan del Sur, quiere ir a surfear, está con ganas de ir y experimentar esta sensación única en la vida, bueno, pues entonces pase por Managua. En Managua, la capital de Nicaragua, hay de todo un poco y usted en los centros comerciales podrá encontrar desde una aguja hasta lo que usted necesita para poder ir a San Juan del Sur. Ahora bien, con respecto al tema, mis queridos amigos, es interesante también recomendarles que no solamente San Juan del Sur es una de las playas más importantes de Nicaragua. En Chinandega es el plato fuerte, en Chinandega el plato fuerte es Jiquilillo. Les cuento muchachos que en el occidente de Nicaragua es la oferta turística más grande y Acerradores es uno de los sitios turísticos más famosos por la ruta de las siete playas, donde se pueden vivir momentos inolvidables y pasar unas buenas vacaciones. Nahualapa, para ser exactos, es una playa que ofrece un retorno definitivo. Visitantes que van y retornan porque dicen que sus aguas son magníficas para surfear. El destino turístico preferido en esta ocasión acá son los europeos. Perfecto. La última, por mi parte, mandándoles un saludo a todos los oyentes de Radio Darío también, que siempre deben escuchar, como siempre, a Jorge. ¿Es un buen profesor, Jorge, como para que vayamos nosotros y contratar a Jorge Vallejos como profesor de surf o cómo viene ahí? Yo soy un genial guía con respecto al tema, pero de surf no sé absolutamente nada. De hecho, me da muchísimo miedo el tema porque una de mis experiencias casi me ahogo. Entonces, es como que he quedado ahí y yo ya no, ya no, no lo intento. Pero es un miedo que debo superar muy pronto, muy pronto, quizás en el 2022, en el 23, en el 2024. No sabemos, pero yo al agua no me meto en surf. I'm sorry for you, my friend. Porque además, como vos decías, ¿no? Hablamos de las playas quizás más importantes, más buscadas, pero a lo largo y a lo ancho de Nicaragua hay otras propuestas, inclusive en tu departamento, ¿verdad? Muy cerca hay propuestas para hacer surf, así que vamos, vamos, hay que superar ese miedo. El miedo, claro. Debe ser, yo no tengo tampoco la fortuna de haberlo practicado nunca, pero debe ser un deporte increíble. Complicado, pero muy lindo, muy disfrutarlo. Pienso que podría demandar muchísimo esfuerzo mental, ¿no? Con respecto al tema, puesto que el miedo y el temor de me voy a ahogar, me voy a ahogar, está siempre latente. Pero, no sé, yo pienso que es un temor y un miedo que debería de superarse muy pronto. Al final, Eugenia, te hago la invitación para que hagamos un dueto, te hago la pregunta, te la devuelvo, mi querido Augusto. ¿Usted es un buen profesor en surf? No, nunca en mi vida lo hice, pero no tengo miedo, me animo, así que podemos ir los tres y aprender juntos, claro. Genial. Ya estuviéramos, ya estuviéramos. Jorge. Bueno, por mi parte, yo estoy feliz siempre de estar con ustedes, creo que es el penúltimo o antepenúltimo, sí, por ahí va, programa que realizamos juntos. Buenos días, Eugenia, Augusto, para mí conocerlos es una experiencia maravillosa, al menos a través de redes sociales, y qué genial, ¿no? Que un día, navegando por Facebook, alguien dijo, necesitamos un colaborador en 360 Travel, y aquí estamos, imagínense ustedes, y esperamos que vengan muchos años de éxito, sobre todo para esta genial temporada, y por supuesto también para este gran proyecto 360.travel, turismo completo. Yo, por mi parte, les envío un gran abrazo, recuerden, por favor, siempre portar su mascarilla en lugares, así que, y además, obviamente, evitar ese tipo de aglomeraciones. Chicos, un gran abrazo, por mi parte. Un gran abrazo. Siempre vuelan. Abrazo grande, Jorge, el placer de siempre de poder dialogar con vos.